Hola gente linda de Miami, espero que todos estén muy bien. Y bueno, aprovechando que estoy aquí un poquito pegada en el tráfico para darles lo último en lo que es inventario. Tenemos un townhome espectacular en el área de Homestead, cerca del Hospital Baptist de tres cuartos, dos baños y medio. Todo absolutamente como nuevo. Prácticamente una comunidad que está cerca de todo, de los shopping centers, de los restaurantes, del Hospital de Baptist. Entonces, de pronto trabajas en esa zona como doctor o como enfermera. Va a ser súper, súper céntrico para ti. Y si no fuera poco, también tenemos una casa que pronto va a estar disponible en el área de Color Bay de tres cuartos, dos baños. Ha sido renovada por dentro. Y las casas en esta zona de Color Bay no duran mucho. Así que si estás buscando aquí, te recomiendo que me contactes para darte prioridad antes de que salga al mercado. Y la casa luce súper, súper bien. Por dentro, moderna también y un estilo contemporáneo. Y también tenemos una casa en la zona de Coral Gables, de cuatro habitaciones, tres baños, muy exclusiva, totalmente nueva. Nunca nadie la ha vivido con topes de mármol, los baños totalmente renovados, totalmente central y cerca de todo. Y, bueno, además de eso, por fuera también luce espectacular. Es una propiedad muy elegante y muy exclusiva. Así que no te la puedes perder. Así que eso es por ahora. Pronto estaremos también mostrándoles un apartamento que saldrá a la venta en el área de Key Biscayne. Así que manténganse en sintonía porque ustedes saben que siempre les estoy trayendo cosas nuevas, ¿ok? Besitos para todos y que tengan un feliz resto de la tarde. Hablamos.